5, 4, 3, 2, 1 Mis inicios fueron bastante extraños porque yo nunca pensé ni nunca tenía planeado estudiar fotografía no fue algo que fuera primordial en mi vida mi vida era el deporte, todo mi colegio fue el deporte pero tuve la oportunidad de viajar a China por mis papás y en este intercambio cultural viví con muchas familias y tuve la fortuna de vivir con una familia donde el papá amfitrión le gustaba muchísimo la fotografía y me empezó a prestar su cámara y él prueba, toma fotos, hace esto, se maneja así y era una Nikon yo que no soy nada amante de Nikon pero era una Nikon y entonces empecé con eso y me soltaba la cámara cuando salíamos, cuando íbamos a conocer un lugar nuevo y ahí como que empezó a crecer esa gana de poder como capturar esos momentos y más que tenía 15 años, era todo un mundo diferente para mí entonces bueno ahí empezó, luego me cambié de ciudad, tuve otras familias y ya cuando se fue llegando como la época del cumpleaños mis papás de Colombia, mis papás reales me preguntaron que qué quería de cumpleaños una cámara, la necesitaba que ya era como algo que quería empezar a hacer compré esta cámara por el, me ayudó un profesor de arte del colegio y me ayudó como a aconsejarme qué cámara debía comprar y ahí empecé pero no sabía manejar nada, la manejaban automático todo era automático y tomaba fotitos hacia el final luego llegué acá a Colombia y con mi llegada a Colombia mi mamá dijo bueno tienes que hacer algo mientras decides qué quieres estudiar y acá nació la idea de entrar a contacto así que bueno entré a contacto vine acá, hablé con Dani, empecé el curso y creo que en el recorrido de ese curso que fueron como tres meses ayudó mucho como la como el interés que nos ponía Daniel no solamente de tomar fotos por tomarlas sino también de empezar a leer, empezar a leer revistas, empezar a leer e investigar y ahí fue donde dije esto es mi pasión y esto es lo que me quiero dedicar estuve acá en contacto un año y creo que eso fue como la experiencia más grande porque acá como que te dejan usar todo entonces pude usar todos los flashes, girarlos, voltearlos, hacer lo que quería con el experimentar y eso me dio mucha seguridad cuando ya llegué a Argentina a estudiar mi carrera me sentía como un poco sobrada con mis compañeros porque ellos le tenían miedo a las cámaras, le tenían miedo a los flashes y para mí ya era algo común, algo de mi día a día y ya había tomado muchas fotos entonces ya como que empecé a crear mis ideas, mis conceptos ya a investigar más y a encontrar como mi gusto y mi estética en la fotografía el canal, o sea la idea del canal surgió ¿por qué? porque yo siempre como que me remitía a YouTube para aprender de otras cosas entonces primero empecé con cosas para el pelo, para hacerme trenzas, aprendiendo cosas de maquillaje porque todo esto me ayudaba para mis fotos, porque no tenía muchos recursos ni conocía a mucha gente en Argentina y cuando empecé a ver esto vi que había una falencia en YouTube que no había nadie que enseñara realmente fotografía más una mujer y siempre los videos que encontraba eran en inglés entonces ahí como que surgió mi idea de decir quiero empezar un canal de este campo que digamos que es tan inexplorado que todavía no lo tiene la gente como referencia a una carrera profesional sino que lo ven como un hobby o algo que uno no puede vivir entonces dije bueno ahí está mi idea de empezar este canal a filmar videos para darle como mostrarle a la gente joven que quiere estudiar fotografía que quiere estudiar arte y que se puede que uno puede aprenderlo, que lo puede ejercer y bueno el enfoque primordialmente del canal empezó siendo maquillaje y fotografía luego como que metí moda porque me empezó a pedir mucha gente que le gustaba la forma como me vestía pero de nuevo ahora volví a retomar y yo creo que ya se enfocaba la fotografía 100% y no solamente a nivel técnico sino que me gusta enseñarles como detrás la preproducción que hay detrás de una foto, la idea de esa foto también me gusta mucho impulsionar en videos que le enseñen a la gente que no hay que tener cursos profesionales ni cámaras profesionales para lograr buenos resultados sino que pueden ser cosas artesanales que funcionan de la misma manera pero siempre que sean videos como muy, como entre amigos que yo lo haga como si estuviera hablando con un amigo, enseñándole y también creo que es importantísimo uno poder como transmitir el conocimiento y bueno por último quería decir que toda la gente que quiere ver mi trabajo fotográfico me pueden seguir en Facebook, mi Facebook es LuH Photography y también mi canal, me pueden seguir en Youtube y se pueden suscribir y mi canal en Youtube es Luchi Hernández Reducido HLZ06 y bueno y como saben siempre estamos en contacto